Familiares de Alejandro Cirilo García Ubaldo de 65 años de edad protagonizaron dramáticas escenas de dolor al ayer al sexagenario en esta chacra sin vida. Los familiares manifestaron que lo buscaban desde el último domingo ya que no habría regresado a casa como en otras ocasiones. Esto porque el anciano sería presa del vicio de licor. El anciano junto a sus tres hijos y demás familiares vivía en Cochas Chico, siendo hallado por una mujer que pasteaba sus animales en el paraje de Pultpuccio, hasta donde efectivos de la Policía Nacional junto a los efectivos de seguridad ciudadana del distrito del Tambo llegaron para apoyar en el levantamiento del cuerpo. Sin embargo, a más de 15 metros arriba, se halló alguna de sus pertenencias tiradas por el lugar y una botella vacía, al parecer de licor barato. Temprano ha salido, pero esto seguramente habrá venido a ver, no sé qué habrá pasado, no sé, no sabemos realmente qué ha pasado. ¿Cómo se enteran ustedes que había fallecido? Por los vecinos. Hace poco, no sé si se ha jubilado, o sea, siete meses, ocho meses que se salió. Según los familiares, este anciano hasta hace más de medio año que se jubiló de su trabajo en el municipio de El Tambo, en el área de Parques y Jardines, por lo que sus familiares piden apoyo a la primera autoridad de Diltambina. No sé de lo que ha pasado, pero sé lo único que él era un poco, que tomaba siempre, alcohólico. Y además tenía dificultad de caminar también, ¿sí o no? Una señora que ha venido a amarrar su ganado acá arriba, ha visto, meter su ganado, y ha visto estas cosas. Entonces, se asomó hasta allá y cuando vio para abajo, ya estaba, ha visto que estaba tirada una persona. Y ha dado aviso a las autoridades. Y como siempre sale a tomar, por ahí estará tomando, ¿no? Y así lo han dejado. Pero en la tarde han buscado ya a las tiendas, pero no la han encontrado. Al parecer habría venido a este lugar, ¿no? A descansar. Dice que este es su terreno. A ver, posiblemente ha venido a cosechar o a recoger chocos, qué sé yo. Y ahí ha dejado algunas cosas por acá. Ahí están sus cosas, ahí está su tijera, su mochila, su fósforo, su casaca, su chalina, su bolsa, pareciera que iba a llevar chocos, su chompo. Hasta el lugar también llegó el fiscal de turno para el levantamiento del cuerpo y ser derivado hasta la morgue central de Huancayo y de terminal las reales causas del deceso de don Alejandro. Sin embargo, algunos de los pobladores hicieron sentir su incomodidad ante la llegada del fiscal a más de tres horas de haberlo llamado.